¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy te voy a revelar cuál es el mejor lenguaje de programación para empezar el lenguaje más fácil para empezar y el lenguaje que más proyección tiene sobre todo si estás pensando en dedicarte al desarrollo web así que atento porque el mejor lenguaje de programación para aprender es éste mira hay muchísimos lenguajes de programación en el mercado y con cualquiera realmente podría aprender y podría empezar a programar con él pero si yo hoy en día empezará en el mundo de la programación y sobre todo quisiera tener un enfoque web el lenguaje más solicitado actualmente por todas las empresas el lenguaje fundamental que todo desarrollador web debería saber el lenguaje que más proyección está teniendo en los últimos años y va a seguir teniendo de acuerdo es javascript o javascript como quieras decirlo y esto es por varios motivos porque este lenguaje de programación lo están empezando a solicitar muchísimo las empresas porque están saliendo plataformas como no de js que funcionan sobre javascript frameworks como los que ya todos conocemos jquery angular bue riad un montón de tecnología un montón de plataformas y además lo bueno que tiene javascript es que una vez que sale javascript puede hacer un montón de cosas con él no solamente web entonces te voy a dar una serie de motivos por los cuales javascript es el mejor lenguaje para empezar a programar sobre todo si estás pensando en dedicarte al desarrollo web así que atento y quédate hasta el final porque te voy a dar unas claves y unos puntos que son bastante interesantes el punto número uno es el que ya te comentado es que tiene una proyección de futuro muy grande es el lenguaje más solicitado por las empresas el punto número 2 es que es muy sencillo de aprender es decir no es un lenguaje excesivamente complejo no necesitamos programa orientado a objetos desde el minuto cero para aprenderlo aunque luego sí que tiene programación orientado a objetos y aparte está avanzando muchísimo porque van saliendo nuevas nuevos estándares más modernos de javascript como el enmascript 6 7 y los que vayan a ir saliendo los navegadores están avanzando muchísimo y cada vez es un lenguaje más potente y aparte como ya te he dicho con todos los frameworks librerías plataformas y tecnologías sobre javascript que están apareciendo ahora y que cada vez están solicitando más las empresas es una apuesta segura para aprender y para dominar el punto número tres es que un lenguaje ligero no necesitamos una gran máquina un gran ordenador para ejecutarlo no realmente en cualquier navegador web te va a funcionar y no hace falta tener un mega equipo súper potente para estar programando con eso por ejemplo si tuviéramos que programa una aplicación de móvil y la vamos a desarrollar para android pues tenemos que tener el compilador de java tenemos que tener programas muy pesados para poder desarrollar con android el emulador etcétera entonces así que necesitamos una potencia de ordenador mucho más grande sin embargo cuando programamos para web y específicamente cuando ni siquiera tenemos un servidor de aplicaciones web común como pues un php mysql apache pues con nodejs todo es mucho más ligero aunque montáramos un servidor con nodejs sería mucho más ligero que cualquier otro tipo de servidor que pudiéramos montar nosotros a nuestro equipo con lo cual es ligero es sencillo y lo están pidiendo las empresas que más queremos el punto número cuatro y como casi cualquier lenguaje web es que es un lenguaje no compilado esto significa que nosotros simplemente ejecutamos el código en un navegador y el navegador interpreta ese código con lo cual contribuye mucho a lo que te he comentado antes de que no requiera muchos recursos de nuestra máquina simplemente con tener un equipo normal y un navegador web y hasta pues podemos ejecutar nuestro script con javascript con lo cual es un lenguaje no compilado interpretado y solamente necesitamos para programar con él un navegador web y un editor de código realmente a javascript solamente le veo ventajas no le veo ningún tipo de de desventaja quizá una de las desventajas que dirían los puristas en plan de java o de lenguaje con tipado estático es que tú puedes definir una variable en javascript que dentro tengo un tipo de dato string y luego puedes a esa misma variable a esa misma variable asignarle un tipo de dato que sea numérico con lo cual eso no sería una buena práctica no la desventaja que le ve mucha gente es que no tiene un tipado fuerte pero también han salido cosas como typescript que nos provella un tipado fuerte para nuestra programación con javascript con lo cual javascript está avanzando muchísimo con los nuevos estándares está avanzando también muchísimo los frameworks que hay sobre sobre javascript como angular plataformas como no djs para hacer back-end bases de datos como mongo db o sea con javascript ahora hoy en día podemos hacerlo todo con lo cual es el mejor lenguaje para empezar a programar hoy en día a mi parecer y bueno si quieres aprender a programar en javascript acabo de sacar un curso súper potente acabo de sacar un máster en javascript en el cual aprendemos javascript desde cero desde nivel cero de programación hasta ser capaz de utilizar javascript en nuestras páginas web después aprendemos además jquery que es una librería fundamental hoy en día aprendemos también typescript aprendemos también angular y aprendemos también no de js para hacer un back-end junto a mongo db es decir es un máster completo en javascript un curso fundamental seguramente uno de los cursos más completos que va a encontrar en internet así que te lo recomiendo muchísimo te lo dejo por aquí y también te dejo el link directo al máster de javascript justo aquí abajo en la descripción así que corre a verlo y apúntate si quieres aprender javascript y todas las tecnologías de javascript que más están solicitando hoy en día las empresas y que más futuro están teniendo y bueno esto es todo por hoy si te ha gustado suscríbete al canal y déjame un like y también acuérdate de seguirme en todas las redes sociales como instagram porque ahí estoy haciendo directos y nada pues mira el curso de aquí abajo que ya te he dicho y nos vemos en un próximo vídeo en el canal chao chao